Hijo, tiene la cremallera a bajar y se te va a escapar el pajarito. Da igual, déjale. Si va a volver, tiene aquí los atahuagos. Tita, estoy amarga. ¿Qué te pasa, mi niña? Primero, no me deja salir mi madre. Luego mía. Y el gobierno ahora. Pues nena, tu vida está llena de gente tóxica. Tú vente a mi casa, que yo te dejo salir con... Pero son amigos o enemigos? Creo que son amigos, porque vienen todas juntas. Dile que venga, después me da un café, no que café.